Hola de nuevo, vengo para comentaros que, bueno, si estoy bastante ausente es porque he conseguido trabajo por fin ¿Quién le va a decir que justo cuando no hay gobierno en España, encuentro trabajo en mi ciudad? Increíble, increíble Entonces, ahora que tengo una nómina, soy una persona muy consumista y he caído en los pecados de consumismo Y os voy a enseñar lo que he estado comprando desde que sé que tengo nómina Entonces, lo primero que me compré fue una mesa de luz que quería desde hace mucho, mucho tiempo Bueno, tampoco tanto, que ni siquiera llevo tanto tiempo dibujando, pero que la quería desde hace unos meses Y aproveché con la sí que hay nómina para comprarla Esta es una de marca Huion, que tamaño A4, aunque es un poco más grandita Y no la cogí más grande porque ya ni siquiera sé dónde guardar esta Como pago encima, compré la más de A3 Y no creo que le haga falta, por lo menos para lo que voy a dibujar yo Porque siempre pego un folio al otro Con blu taco, como se llame el moco de pavo este Y sería cuestión de moverlo, no hay problema porque siempre están fijos uno al otro Y como podéis ver, súper fina, súper ligera Es maravillosa Y a ver si la enchufo, para que veáis las intensidades de luz, que tiene varias Viene con un cable así de estos planos Cable normal USB, micro USB, lo tiene más ciencia Y bueno, yo siempre la he enchufado al ordenador Porque siempre tengo el portátil al lado Y mi mesa es pequeña, pero me da para poner las dos cosas Así que no, no tal Y lo único que me han comentado son mis profesores de dibujo Que hay que tener cuidado con Donde se enchufa, que parece que a veces Peta o no Bueno, cuando la enchufas, sale ahí una luz roja No sé si la veis Muy tenue Y luego para encenderlo, pues simplemente hay que pulsar En esta parte táctil Y ya hay luz Que mi móvil ya detecta que hay luz Y luego según vas pulsando Va bajando O subiendo Eso ya Lo tienes que dejar pulsado Para que Para ir regulando Y Si das un toque solo Pues se apaga Y bueno Creo que está muy bien Tiene estas cosas antiadherentes La pones en la mesa Y ya no se mueve A mi me convence muchísimo Y me hace muchísimo el trabajo Y donde la podéis conseguir más barata Donde yo la vi más barata Es en Amazon Que este modelo cuesta 46 euros o algo así Siguiente cosa que me compré Que quería desde hace bastante tiempo Es el cepillo Clarisonic Me lo compré en la versión Mía 2 Porque me interesaba Que tuviera el cacharrete de viaje Y Y porque el cargador no era muy aparatoso Porque el de la Aria Me parece demasiado aparatoso Y no No lo veía para mí Y total La diferencia es que Una tiene más velocidad Una velocidad más Y otra una velocidad menos Bueno La compré en blanco Porque el Sephora de Vigo Solo tiene rosa Y más rosa Y la opción no rosa Era el blanco O sea que Pues es blanco Lo que más me ha gustado Es El sistema de carga Que hay que enchufar Con lo cual permite esto Te puedes ir a la ducha Te puedes ir a la ducha Puedes mojar completamente Es Electromagnetismo Puro y duro Se pega con imán Y Y bueno Igual que funcionan Los cargadores inalámbricos Del móvil Pues Electromagnetismo Puro y duro Una maravilla Y ¿Qué más decir de esto? No me gusta Ya os lo digo ya No me gusta Que tardes Infinitas horas Para cargarlo Y luego teóricamente Te da para 24 veces O sea 24 minutos De uso Y pasa estas Muchísimas horas Pero bueno Yo Si que he notado resultados En estos Tres días Que lo llevo usando Dos Que si que noto La piel mucho más Suavecita Y Los puntos de la raíz Aunque me cuido bastante Y tenía Poquísimo punto negro Era más Como Apenas se veía Ahora si que ya Nada de nada En asti de plástico Y bueno Se supone como te queda La piel mucho más limpia Todos los productos que uses luego Como cremas antiarrugas O lo que sea Hace más efecto Con lo cual Yo estoy contenta Y he aprovechado Ahora mismo Que hay rebajas en Sephora Si tienes la tarjeta black Hay 25% de descuento Si gastas más de 150 euros Entonces lo que hice Fue comprarme La Claysonic mía Que costaba 149 Y una crema de manos Para hacer 150 y pico Y así Me salió mucho más barato Y luego ya El vicio supremo Que ya se ve aquí La esquina Es que me he comprado Pues como 30 Rotuladores Copic Variosos he comprado Una tienda aquí De Vigo Presencialmente Lo que pasa es que Los tiene bastante caros Porque También entiendo que los tenga caros Porque vende poca cantidad Aparte que Poco vas a vender en Vigo Porque Vigo es Bueno No es como Barcelona O Madrid Donde viven millones de personas Simplemente vivimos 300.000 personas O menos ya Y ahora me viene el sol Y ahora hay demasiada luz Esto es horrible Y bueno En esta tienda Los tienen a 6.30 euros Que me parece Super caro Pero Como voy a hacer Este dibujo En cierto sitio Pues Va a ser 10% Descuento O algo así Y me los acaba dejando En 5.70 Que también me parece Muy caro Entonces Lo que hago es comprar En tiendas de Barcelona Que ya os diré links Porque La mayoría 23 os he comprado En una tienda de Barcelona Que os tira 5.40 Creo Y Ahora tengo En camino Unos 20 más Que he comprado Me estoy quedando ciega En serio Que mierda es esta ¿Para qué estoy ahí? Un mensaje De un dios No sé cuál Madre naturaleza ¿Qué me quieres indicar? A ver si se pasa la nube Porque es que de verdad Que rubia estoy Hoy Dios mío Bueno Que os pongo En las dos tiendas Donde he comprado En una O no tengo en camino Por lo tanto No os puedo decir Que tal Si todo fue bien o no En la que pedí La primera vez Que os pondré De primer link ese Me he tardado muchísimo En llegar Porque nunca tenía Los colores Que le había pedido Y luego al final Tuve que cambiar Esperé un montón No venía Al final le dije Bueno mira Pues me lo cambias Y luego me dice Pero no Es que el segundo color De los que has pedido No los tiene Entonces Dice como mil cambios De colores Y al final Pues es lo que tengo Los tengo una taza Porque en lo que estoy esperando En los 20 que estoy esperando De otra tienda de Barcelona Ya me pedí La cajita de 72 vacía Y ya los iré metiendo ahí Estos son mis colores cálidos Que tengo un momento Casi todos son color carne Como podéis ver Y algún amarillo Pocos rojos Y si me faltan marrones Me falta de todo Y estos son mis colores fríos Bueno Este no Porque este es El blender Que el blender no tiene color Que también tengo poquitos Y bueno Pero poco a poco Voy haciendo Con más colores Y ahora cuando ya tenga Mis 50 coffee makers Que no quiero pensar Ni cuánto dinero me he gastado Dios mío Creo que ya se acabó Y bajaré el ritmo muchísimo Y uno o dos por mes Y partijar O que vea que quiera hacer Algún dibujo específico Y necesite colores específicos Y no voy a pasar bastante Porque en principio Ya tendría un poco de todo Y sobre todo Muchísimos color carne Que es donde yo Siempre en mis dibujos Encuentro más problemas El color piel Porque nunca Ningún color me parece Correcto Y ahora tendré Desde color ultra albino Hasta Bastante morenito No os he enseñado Ningún trabajo Que haya hecho Con copy Porque solo he hecho Uno Y si fuera Como estoy experimentando Y probando Y como llevo poco tiempo Dibujando Y es una aberración Todo lo que hago De momento Pues me da vergüenza Enseñaroslo Me estoy quedando ciega Y posiblemente Nunca más pueda Volver a dibujar Y enseñaros nada Pero si tenéis interés En lo que voy dibujando Porque Lo que más queda Más decente Más presentable Lo subo al DeviantArt Os pondré también El link de mi DeviantArt Por si queréis seguirme O Criticar mis obras Haceto críticas constructivas Siempre Beso Y ahora ¿Qué me acaba de llegar? Me acaba de llegar Hace nada O sea Cuando me llegó Puse El chisme este A grabar Una caja Que voy a por ella De la Disney Store Porque el lunes pasado Como era 29 de febrero Y el año bisiesto Estoy quedando ciega Había Descuentos en la tienda Bueno Pues esta es la caja Es la primera vez Que pido a la Disney Store A través de internet Algunas veces He ido a la Disney Store De Madrid O de Barcelona Porque Gente con suerte Que tienen Disney Store En Galicia No sé de ninguna ciudad Pueblo que tenga O sea que Aquí nada Y Bien La caja es esta Que sale Mickey Mouse Y el Celo Pues Vemos las franquicias Marvel Star Wars Y Disney Y en fin Como Disney va comprando Todo es como Disney para mi Es como la SM Coreana Si no puedes Vencerles Cómpralos Esa es la filosofía Y ahora cuando encuentre Una tijera Abrimos la caja Bien Supongo que esto sale Para arriba Porque está el Mickey Para arriba Sinceramente No me acuerdo muy bien Lo que he comprado Ahora que tengo nómina Es que A lo loco Bueno A lo loco estos meses Porque Tenía muchas cosas Con la edad que quería Y no tenía dinero Pero ya Ahora hay que relajar Hay que ahorrar dinero Para viajar Que hay un viaje a Asia Muy pendiente Uuuu Cuántas cosas Me encanta Disney Bueno Primera cosa de todas Kit de Accesorios De Ana de Frozen No es mi personaje favorito Porque mi personaje favorito Evidentemente Es Elsa Pero Me gusta muchísimo La estética De De Ana Entonces Quería tener La peineta esta De los lazos Y bueno Vamos a ver Si es de Pinza O si es de Agujero No sé como se llaman Los pendientes Ay Espera Me la voy a cargar Y la caja es tan bonita Vale Quito la pegatina Y acabo antes Y se me ha pegado Bien No sé si veis algo Porque con esta luz Me estoy ya cegando Y son de Pinza Bien Bueno A ver Que supongo que es para niñas pequeñas Vale Pero da igual A mi me gusta Y como sé que me voy a hacer Peinaricos Y posiblemente Esto me va a servir Para muchas cosas Si no es para Lolita Es para otra cosa Ay No sale la pinza Dios No soy capaz De quitar las Vale Vale Porque está todo agarrado Vale Pues nada Y El collar es de presión Podrían haber hecho Una versión Lo que pasa es que aquí En Europa Pues la Disney Store Pasaba a los adultos Podrían hacer una versión De bisutería De verdad No de plastiquerte Porque Seguro que hay más gente Como yo Que lo compraría Yo no sé por qué Si eres adulto Ya no puedes tener ilusión A la vida Y Y querer ser una princesa O algo No sé No sé Vale Primera camiseta Que ya viene medio roto el papel Vale La acabo de romper Es Una camiseta De Elsa Que ya tengo Camisetas de Frozen Del Primark Pero da igual Wow Vale La XL Es muy XL Esto me va a sobrar Bueno mejor Así me queda floja No sé si la veis Bueno que sale Elsa Toda Joder Es que es enorme Esto me sirve de vestido casi Bueno Debe ser tallaje americano Porque es súper enorme En serio Bueno pues Eso Tiene purpurina y tal Y sale Elsa Que es mi ídola suprema Y ya está Hola Siguiente cosa Perdona los fallos técnicos Del directo Ya no quedaban Sum Sum del Rey León Por esperar Y Compré los que quedaban Que era Zazu Ay Me gusta el relleno Es como Arroz Quedaban Zazu Y quedaba No sé Yo había comprado otro Ah Y Rafiki Que tiene el culo azul Faltan colores En el culo De este Mono Pero bueno Entiendo que no Tiene que ser realístico Y bueno A lo mejor Pues con suerte Conseguiré el resto Porque sacaron un montón Bueno Poco a poco Lo que más cogí Calcetines de Alicia En el país de las maravillas Que son súper cucos Y tienen orejitas Y cositas Lo parecido de calcetines Son un poco caros Pero bueno Pues eso Calcetines De 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 Maravillas Y La última camiseta Es De Por supuesto El Rey León O sea Que preguntas Que también Es igual de grande Que la otra Porque pedí la misma talla Pensando que era pequeña Que también Tengo bastantes Camisetas Del Rey León Entre las que me hacen Y las que hay del primer Y tal Pero igual Nunca hay suficiente Y si Son mis dos películas favoritas De Disney Rey León Y Frozen Y Encantada Pero de Encantada Nunca encuentro cosas Nunca encuentro merchandise Y a pesar de ser Rosada Y yo Les niego bastante Rosada Es muy mona Porque tiene mucho Morado Y Glitter Dorado Por lo que veo Todas las camisetas De persona adulta Tienen que tener glitter Eso sí No hay disfraces De princesa Ni ningún personaje Disney Porque no tienes derecho A disfracarte Y sentirte princesa Pero puedes llevar glitter En tu camiseta De persona adulta No entiendo Este razonamiento Bueno ¿Qué más? Ah Seguimos aprovechando Las rebajas Y me compré Este set De De basamos labiales De Frozen Con los muñequitos Aito cookies Así en modo chibi Y esto evidentemente Cuando los gaste Vive Dios Y lo vea Que se rellenan Que esto Se coge vaselina Se derrite Y se mete Y ya tienes Para otra vez Bueno Si os lo veis bien Con la luz esta Olaf Ana Y Elsa Y son de 4,5 gramos Cada uno Con lo cual Bueno Me hacen bastante Grandotes Vale Y Bueno Voy a ver Como huelen Que esto es un Dato importante Que a lo mejor os interesa Tengo que usar la tijera Dios me he cargado La caja Cuanta tensión Dios mío Dios me he vuelto A cargar la caja Pero como es posible Que sea tan difícil Ahora Bueno El fondo Lo puedo aprovechar Para alguna manualidad Porque veo que se puede quitar Y es Arandel O arendel Como se llamaba Arandel Bueno yo que se Esto me lo guardo Porque esto se aprovecha Para alguna manualidad O para algo Y el resto ¿Más aprovechable? No Caca Bueno Dios mío ¿Por qué hacen todo Tan difícil de sacar? Vamos a ver Si huelen distinto o no El de Ana Es azul No sé por qué Pinta el azul O sea A lo mejor Es que pintan Yo pensé que eran Bálsamos normales Y no sale Así No No pinta azul Bueno Supongo que Si lo difuminas No pinta azul Pero en principio No No sé a qué huele No huele mucho La verdad Y no sé a qué huele Es mi resumen Lo siento por no ser Más ayuda El de Olav Que tiene cojones Que es Lila Que es mi color favorito Sea Olav Que es el personaje Que odio Bueno Podría ser Ana Que es peor El de Olav Es Lila Y huele a lo mismo O sea que supongo Esto solo irá a lo mismo No sé a qué huele Del de Esa Me supongo que es el azul También O qué Ah pues no Amarillo No Esto huele distinto Huele como a limón Bueno mira Esto sí que huele bien Yo no huele así como a floral Y floral me gusta Y nada Y tienen el nombre escrito En un lado Y en blanco Y ya está Y es todo Basura ¿Qué más? A ver Como tengo la muñeca de Esa De la última vez que fui a Madrid Pues para completar el pack De las hermanísimas Me compré a Ana Aprovechando que también están de rebaja Las muñecas clásicas de Disney Yuhuu Y bueno Veo que tiene un mínimo error En un ojo ¿Ves? Por eso hay que comprarlas en tienda Pero como no hay tienda Mejoro Y La tela es un poco barateira Pero bueno Se ve Bastante bien hecha La tela Me repatea En serio ¿A qué coso? Me repatea que usen Telas tan baratas En fin ¿Para qué me van a gastar? Eh Sí Bastante mona Y ya nada más Papel de Mickey Que no sé qué me quiere decir Ah La factura Oh Qué chula Pues la factura Es con Personajes clásicos de Disney Y Y Y un gracias por comprar En múltiples idiomas Y Esto es todo lo que viene En una caja De la Disney Store Y bueno Después de este resumen De consumismo Desenfreno Y Pérdida de dinero Mmm Os quiero decir Que Aprovechéis Los cursos del INEM Porque Os puede pasar como a mí Y os den trabajo Después Que sí Que no es un trabajo indefinido Pero Son seis meses Que pueden ser Renovados Y Encontrareis trabajo Bueno Claro Desde esos meses Estás cotizando O sea que Mmm Estar atentos A los cursos del INEM Os lo digo en serio Y Hacer Evidentemente Algo que os interese Porque Yo entiendo que Son Por lo menos Aquí los que hacía yo Eran de mucho madrugar Durante el verano Y quedarte sin verano Pero bueno Dos veranos seguidos Sin verano Ha tenido su fruto Y ahora Pues Podemos Malgastar el dinero De esta forma Y Y nada Si no tenéis trabajo Ánimo Y si no tenéis Ánimo También Y eso Buscad Los cursos del INEM De vuestra ciudad Porque Nunca se sabe Donde Puedes encontrar Un pequeño Rayo de esperanza Aprovechando este rayo de sol Y cotizar Lo importante es cotizar Y que bueno Mi trabajo Está bastante bien pagado Que parece tontería Y eso estoy cobrando El 80% De lo que me corresponde Porque es un contrato En práctica Pero Guay Y nada Ya Ya Algún día Haré otro vídeo Porque en total Grabar vídeos Así Sin tener que maquillarme Pues Me da igual Ala Con Dios Y por la sombra Si es que hay sombra En vuestra ciudad Y por la sombra